Ejército TV, todo por la patria. Saludos cordiales desde la República Dominicana. Se dirige a ustedes el Teniente General Carlos Luciano Díaz Morta, Ejército de la República Dominicana, Ministro de Defensa y Presidente del Consejo Superior de la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas, CEPAC. En este día 2 de septiembre celebramos el 42º aniversario del Ejército de Nicaragua. Nos adherimos a las felicitaciones al General del Ejército, Julio César Avilés Castillo, Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua y miembro del Consejo Superior de la CEPAC, así como a todos los miembros del glorioso Ejército de Nicaragua. Agradecemos el apoyo y el espíritu de integración, confianza y cooperación hacia la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas, característico del Ejército de Nicaragua. Aprovecho la oportunidad para arengar a los hombres y mujeres que día a día consagran el deber patrio fidedigno, reflejado en el cumplimiento del deber como ciudadanos y miembros del valeroso Ejército de Nicaragua. Que Dios bendiga al Ejército de Nicaragua. Ejército TV, todo por la patria.